La selección de fútbol de Panamá quedó descalificada del Mundial Rusia 2018 a sufrir una derrota por 6 a 1 en su segundo encuentro ante Inglaterra. Sin embargo, los fanáticos celebraron a lo grande su primer gol en el Mundial. Nuestro corresponsal Ricardo Santana nos amplía esta información desde Ciudad de Panamá. Miles de fanáticos apoyaron a la selección de Panamá en las adyacencias del estadio de fútbol Rommel Fernández. La acostumbrada alegría de los panameños fue interrumpida desde muy temprano con la goleada que le impuso la selección de Inglaterra 5 a 0 en el primer tiempo. Sin embargo, ni el marcador ni la fuerte lluvia fue impedimento para que los fanáticos continuaran hasta el final del partido con la esperanza de todo un país. Y 100% Panamá hasta el final, así sea que perdemos 10 a 0, voy a mi selección porque yo nací en Panamá. El resultado no me importa, yo me siento orgulloso de que ellos están en Rusia. Es la selección y es primera vez que vamos al Mundial, también es una enseñanza que podemos tener y bueno, siempre con la selección, arriba Panamá. Bueno, yo creo que esto le va a quedar de lección para, como una enseñanza de que deben prepararse mejor. En el segundo tiempo llegó el primer gol de Panamá y se encendió la fiesta. Los fanáticos celebraron como una victoria esta hazaña histórica, a pesar de la derrota que le propinó Inglaterra 6 goles por 1. Bueno, definitivamente que triste por el resultado, pero contento de que Panamá ha metido su primer gol y que le haya metido un veterano como Felipe Baloy. Yo creo que se merece llevarse ese orgullo de haber sido el primer panameño en marcar un gol en un Mundial. Bueno, ahora mismo todo el pueblo panameño se siente como que si hubiéramos ganado el Mundial. Porque estamos haciendo historia, nuestro primer Mundial en una Copa del Mundo y hemos anotado nuestro primer gol. Panamá está despierta, hemos ganado demasiado en el fútbol, primera vez que ganó el Mundial y lo que hemos ido a ganar es experiencia. Aquí nadie perdió, Panamá ganó experiencia, ganó el primer gol del Mundial. El primer gol del Mundial en Panamá es grande, el festejo es enorme, la alegría, el orgullo es gigantesco y a toda la selección de Panamá felicidades de acá, de un país chiquitito, pero de corazón enorme. Panamá no pierde la esperanza de saborear la victoria en su primer Mundial. Que a pesar de su descalificación aún le queda un partido con la selección de Túnez el próximo 28 de junio. Ricardo Santana, CGTN en Español, Ciudad de Panamá.